Este video tiene los siguientes objetivos prioritarios. Determinar la constante de fuerza de un resorte. Obtener la ecuación de posición a partir de las gráficas de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida en un resorte. Comparar las gráficas de la posición, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. El movimiento periódico es un tipo de movimiento que se caracteriza porque el sistema físico que lo ejecuta, ya sea una partícula o un sólido rígido, describe una trayectoria fija y su posición y velocidad son exactamente las mismas después de un intervalo de tiempo dado, conocido como el periodo del movimiento. Como ejemplos, pueden citarse los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y el movimiento de un bloque unido al extremo libre de un resorte ideal, alrededor de su posición de equilibrio estable y libre de efectos disipativos. El movimiento armónico simple es un tipo particular de movimiento periódico que se caracteriza porque el sistema que lo ejecuta está sometido a la acción de una fuerza o un momento de fuerza que lo obliga a retornar a su posición de equilibrio estable. Por esta razón, a la fuerza o el momento de fuerza referido se le conoce como restaurador o de restitución. Para el caso del bloque unido al extremo libre de un resorte ideal, la fuerza de restitución viene dada por la ley de Hooke. Esta ley se expresa matemáticamente mediante una ecuación. Para determinar la constante de fuerza de un resorte necesitamos los siguientes materiales. Sensor de fuerza, resorte, porta pesas, pesas, sensor de movimiento y la interfaz. A continuación, seleccione en el programa Capstone el tipo de gráfico a realizar. Después de esto, seleccione el sensor de fuerza y posición en las unidades apropiadas. Ten en cuenta las posibles fuentes de error que te puede arrojar el sistema. Ahora, inicia el experimento variando la masa. Toma a mínimo cinco datos y realiza el ajuste de datos apropiado. Ahora, encuentra en forma analítica, usando los datos registrados en la tabla, los datos que arroje el ajuste e interpreta el significado físico de la ecuación encontrada. En este primer apartado, vimos cómo determinar la constante de fuerza de un resorte usando el programa Capstone. A continuación, pasaremos a obtener la ecuación de posición a partir de las gráficas de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida de un resorte. Para lograr esto, primero configura los sensores para tomar datos de posición contratiempo en forma continua. Luego, en el programa, se debe seleccionar el tipo de gráfico a realizar. Inicia la toma de datos sacando de su posición de equilibrio el sistema masa-resorte. Ahora, grafica la posición y realiza un ajuste de los datos obtenidos. Con esta gráfica, piensa lo que significa cada uno de los términos del ajuste. Ahora, realiza el cálculo analítico de la ecuación que describe la posición del cuerpo que oscila. En este punto, vamos a comparar las gráficas de la posición, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple. Para esto, realiza un ajuste de los datos de velocidad e interpreta el significado de cada uno de los términos del ajuste. Finalmente, calcula de forma analítica los resultados. Haz lo mismo con la gráfica de aceleración que ves en pantalla. La fuerza que experimenta la partícula en un sistema masa-resorte es proporcional al desplazamiento y está dirigida siempre hacia la posición de equilibrio. La fuerza de recuperación lineal que experimenta el sistema masa-resorte varía con el tiempo. Por lo tanto, la aceleración no es constante. Las ecuaciones que representan matemáticamente la posición, velocidad y aceleración de un sistema masa-resorte son sinuosoidales. La fase de la gráfica de posición difiere pi sobre 2 de la d-velocidad y de la d-aceleración. Hasta la próxima.